Muy bien, y continuamos con Noelia, por supuesto, haciendo referencia a un Verdura Fest. Podría ser desde Villa General Belgrano, ¿no? Sí, chicos. Vamos con un poquito de buenas noticias. Claro, sí. Bueno, algo bueno que ha podido salir de la pandemia, ¿no? Un proyecto que se llama BGB por BGB, que es por Villa General Belgrano, acá en la provincia de Córdoba, que han generado un proyecto de huerta agroecológica para poder no solo generar un emprendimiento de abastecimiento para las familias que trabajan allí, sino también para poder aportar para la región y los restaurantes, necomercios y demás, que muchas veces tienen que acceder a frutas y verduras a un alto costo porque se trasladan desde Córdoba o desde la capital alterna, ¿no? Como es Río Cuarto, y eso genera un aumento del costo de los precios de las frutas y las verduras. Bueno, muchas veces decíamos que celebramos la ley por ahí de etiquetado, pero muchas veces hay que elegir algo empaquetado porque el precio del tomate no baja de los 300 pesos al kilo. Claro, sí, es una realidad, sin duda. Exactamente. Entonces, hablemos realmente de cómo generar estos proyectos que nos den la posibilidad de tener una alimentación saludable, nutritiva. Pensaba en esta necesidad de los proyectos de cinturones verdes, y ojalá que sean ideas que se masifiquen, que se multipliquen, porque es claramente necesario para una mirada también alimentaria distinta en la Argentina. Estos proyectos son realmente muy interesantes. Exactamente. Bueno, y estamos en comunicación con Mauro Laza, que es coordinador de este proyecto, él es docente y agrónomo, y coordina este proyecto, le ha dado forma y lo impulsa para que pueda seguir creciendo y llegar a más familias y así abarcar toda la región. Buenas tardes, Mauro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo es la filosofía de este proyecto, cómo trabajan ustedes con las familias, también tienen animales. Bueno, este proyecto nace gracias a Oscar Santarelli, el intendente, que tiene como plataforma de trabajo previo a su elección de como intendente, es armar un cinturón verde en Villagenal Belgrano. Para lo cual fue al IPEA número 238, que es la escuela agrotécnica de la localidad, y ahí nos contactó al director y para ver si podíamos llegar a formar un cinturón verde en la localidad. Para lo cual, bueno, planteamos un proyecto y la municipalidad, a cargo de Oscar, hizo la inversión necesaria para poder empezar a hacer esto. Es un proyecto municipal, pero que tiene el terreno privado, que se ha dado en como dato a la municipalidad para poder llegar a llevar adelante el proyecto. Son cuatro hectáreas, donde tenemos dos hectáreas produciendo verduras, una hectárea doscientos produciendo mil doscientas gallinas para huevos, media hectárea de aromáticas y el resto para lo que es el sector de comercialización y empaque de la verdura. ¿Cuántas familias son las que actualmente están trabajando en la huerta, Mauro? Actualmente son nueve familias las que están trabajando en conformación de una cooperativa. La idea es que en el verano, que aumenta la cantidad de trabajo, se ganó 11 personas trabajando y la conformación de la cooperativa sería una cooperativa de trabajo con nueve integrantes. ¿Y cuál es la esencia del trabajo que ellos realizan? ¿Cuál es la esencia agroecológica que incentivan para producir estos alimentos? Bueno, principalmente es una filosofía de vida, estamos en una zona de amortiguamiento, en la finca o el campo queda en el ejido municipal, afuera del centro, pero está en parte del ejido. Estamos al lado de un hotel, por lo tanto tenemos que producir agroecológicamente porque no se puede, por ley no se puede aplicar agroquímicos. Entonces empezamos a trabajar un poco este tema, empezamos a mejorar los suelos, suelos degradados del monocultivo, y bueno, actualmente después de 14 meses estamos produciendo ya constantemente todas las semanas 5 surcos de 100 metros de lechuga, un par de surcos de rúcula y después las verduras de estación. Hoy tenemos tomate, berenjena, pimiento, repollo, repollo blanco, repollo colorado, cales o kale, como se dice, moradas y blancas, tenemos perejil. Y toda esa producción, Mauro, ¿cómo generan los fertilizantes para no usar agroquímicos? Nosotros armamos, la idea es armar una bioeconomía, una economía circular, entonces todos los residuos verdes de la municipalidad, hoy en día hay un programa en la municipalidad que se llama BGB más verde, que lo que hace es una recolección selectiva de la basura, y parte de esa basura es residuos verdes, que es todo lo que es la poda domiciliaria, más la poda que hace la municipalidad, todo eso viene a nuestro predio, y nosotros lo que hacemos es compostarlo con los restos del guano de las gallinas, más algún otro resto de guano de los vecinos. A la vez producimos violes, y estamos en un proyecto de biofábrica, para empezar a armar los insumos necesarios para lo que es la agricultura familiar y la agricultura agroecológica, para todo Calamuchita. Así que no solo generan otra posibilidad de acceder a alimentos saludables en la región, sino que también ayudan, digamos, a sacar de la basura aquellos alimentos que pueden ser orgánicos y funcionar como fertilizantes. ¿Cómo va a seguir el proyecto? ¿Tienen expectativas de seguir creciendo? ¿De poder incorporar más familias? Sí, la idea es, a partir de la biofábrica, y armar una biofábrica para producir bioinsumos, no solamente para nosotros, sino para toda la localidad y la región, y eso implica, hemos planificado, que es aproximadamente 50 puestos de trabajo más que se van a generar, y una emisión de dióxido de carbono al medio ambiente. Muy bien, Mauro. Bueno, muy interesante el proyecto. Sería muy bueno que se pueda replicar en otras localidades, también que, bueno, pasan por la misma problemática, por ahí el costo en el interior de los alimentos sube, es más alto, y bueno, y las familias tienen que pagar más, si en el caso de que quieran comer más saludable, tienen que pagar mucho más por ahí de lo que pueden sus bolsillos, o directamente optar por un alimento poco saludable, y que no es, bueno, bueno, para poder desarrollarnos, y para poder tener realmente derecho a una alimentación saludable. Muchísimas gracias, Marco. Vamos a estar en contacto y seguir estos proyectos que nos interesan mucho, y es el camino para poder generar una matriz productiva más sustentable para el país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer conocer el proyecto, y como vos decís, no solamente es una calidad organoléptica y nutricional mejor la comida, sino que además el circuito económico queda en el pueblo, la plata que se genera en el pueblo queda en el pueblo, no en otras regiones. Así es, muchas gracias, Mauro. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, realmente muy interesante, no lo imaginábamos en la previa y la nota lo ha ratificado. Muy interesante, y la muestra es que cuando hay una inversión por parte del Estado, se pueden generar y pueden seguir creciendo estos proyectos que ayudan a muchas localidades que son del interior del país, que necesitan también acceder a todo tipo de alimentos, y que tengan precios razonables acorde a la idiosincrasia del lugar. Sí, unir fuerzas, pensaban esto también los vecinos. Un equímulo, un acompañamiento que genere un contexto posible para que puedan desarrollarse. Totalmente. Exactamente, y este concepto de la economía circular, se hace encargo no solo de los desechos que ellos generan, sino también de los desechos orgánicos que genera la propia región. Es muy interesante. Como siempre, Noe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Noe. Lindo fin de. Buen fin de para ustedes, y bueno, nos vemos en un ratito. Hasta luego. Nos vemos. Seguimos juntos, muy bien.